buenas tardes estoy visitando ahora aquí está un evento de carne americano un proveedor que estoy comprando carne de res, todo carne de pollo o cerdo están haciendo un evento de promoción y me invitaron entonces como no estoy aquí apenas está empezando el evento entonces todavía no está llegado mucha gente pero vamos a aprovechar aquí está toda estación que tiene chef invitado están cocinando 1,2,3,4,5,6 estaciones los chefes invitando creo que imagino que está utilizando carne de res americano o carne de cerdo o americano utilizando y cada estación está haciendo chef invitado cocinando un platillo que está utilizado carne de res carne de americano permiso aquí es que es el sanduíche costilla se ve muy bien este es el chorrip de postilla de res y de cerdo creo que es mermorada de bresa y peenuts gracias 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 de nada carne de res, chorrito de costilla de res, sándwich a ver vamos a probar lleva mantequilla de maní, como digo, mantequilla de cacahuate y mermorada de fresa y carne de res y papas fritas esa combinación nunca he comido, nunca he comido, pero no es malo y es bueno, carne está buena mantequilla de cacahuate hace como da un toque, bueno el primer plato fue muy bien dice que están invitados muchos influencias mucha gente entonces antes que se acabe voy próximo platillo, dice que está haciendo aquí sirviendo hamburguesa entonces mostaza de maíz mostaza de maíz de maíz una meatball con barbecue trefado gracias muchas gracias mostaza de maíz, decía, es interesante vamos a ver ahora me trajeron a la misma estación me trajeron un chef ahora bao bao con masa de bao se ve tocino, es carne de cerdo y jitomate, lechuga y mayonesa se ve bien se ve bien, vamos se ve bien, vamos se ve bien, vamos se ve bien, vamos chicos, ya tienen su video 360 todos ok, próximo gracias bread and butter, pico, mostaza de chancaso mostaza de chancaso Ok, vamos a probar. Encontré un proveedor de carne y él me está introduciendo a otros chefs que están invitados aquí hoy. Y otros proveedores o influencers o hacen programas de TV. Mucha persona estoy conociendo. A ver, ¿qué tiene aquí? ¿Algo dulce de mexicano o no? Este. Parece que en Estados Unidos se hacen. No sé exactamente aquí en México, pero sabes que en Japón tenemos este exactamente igual. Adentro es manzana y caramelizado. Yo no voy a comer, pero quería decir que en Japón tenía exactamente igual este. A ver, a ver, a ver. Este no conozco. ¿Eso es un juego mexicano? No conozco. Primera vez que vi. A ver, mira. Aquí tiene cerveza. Aquí tiene vino. Yo estoy dejando tomar cerveza por mi gordito. Quedando gordito. Entonces voy a tomar más vino. A ver, ¿qué tienes ahí? Este vino tiene una particularidad muy distinta a lo que hay en el mercado. ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Cómo está? No, jajaja. No, jajaja. No, jajaja. ¡Mmm! Venga, el cabernetra y el erlotas. Mmmmm. Me gusta vino. Esto quiere la mitad, no la más. Mira, voy a comer. Ok. Ya estoy lleno, pero recomendaron mucho esto. Entonces... Ah, ya. Vamos a probar. A ver, que me recomendó el mercado. este mucho, entonces voy a probar muy bien, ya estoy lleno, comí bien, comí bien pero desafortunadamente tengo que regresar a trabajo, así que, que pase bien muchas gracias estos pidieron participantes, invitados a donar croquetas de perros y gatos ¿para qué era el motivo? para una colección que se llama Adoptis ajá, Adoptis yo también adopté, como doné, ¿no? ajá, donación sí, donación, yo traje croquetas de perros para gatos así así que, nos vemos en el próximo vídeo bye chau